Las mejores empanadas están en Ñuñoa. El lunes 2 de septiembre visitamos La Empanada Mía y Emporio Mallorca, segundo y tercer lugar respectivamente del concurso La Mejor Empanada 2024 realizado por Indupan, quienes nos recibieron con la mejor energía y buena onda. En esta previa de fiestas patrias no te quedes sin la tuya. Visita La Empanada Mía en Capitán Orella 2304 y Emporio Mallorca en Chile-España 798. Gracias a un trabajo levantado por la comunidad estudiantil del eje Pedro Valdivia, la Dirección de Seguridad Pública en conjunto con la Corporación de Desarrollo Social lanzaron la mañana del martes 3 de septiembre el proyecto Ruta Segura, que se extenderá desde Sañartu a Eduardo Castillo Velasco. Ruta Segura Estadio Nacional pretende mejorar la percepción de seguridad sobre los trayectos en torno al Metro Estadio Nacional, promoviendo la asociatividad y la cohesión social con el fin de prevenir robos, acoso callejero y consumo de alcohol y drogas, mejorando así la calidad de vida de los habitantes de la comuna. El martes 3 de septiembre estuvimos en los tijerales de la Jane Fonda. La alcaldesa Emilia Ríos, junto a Álvaro Enríquez, Torito Alfaro, María Esther Zamora, el perro Chocolo, las concejalas Quena Lorenzini y Mireia del Río, y las y los Fonderos de Ñuñoa, dieron a conocer en detalle los preparativos de una de las fondas más importantes que tendrá la región metropolitana en estas fiestas patrias. El martes 3 de septiembre nos reunimos con las juntas de vecinos aledañas al Estadio Nacional para comunicarles las medidas de mitigación que se tomarán en el entorno del principal reducto deportivo del país, donde se desarrollará la Jane Fonda los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre. Visitamos el Club de Personas Mayores Sinfonía Otoñal. Este club está compuesto por 15 mujeres que se juntan cada miércoles a tomar 11, escuchar sus problemas y alegrías y también aconsejarse en distintos ámbitos de la vida. En la instancia le agradecieron a la alcaldesa Emilia Ríos por los espacios y las actividades para las personas mayores en la comuna. La tarde del miércoles 4 de septiembre visitamos el Comité de Prevención de Seguridad y Convivencia Comunitaria Comunidad en Acción de la unidad vecinal Villa Frey, quienes se encuentran en el cierre de un proyecto que les permitió obtener ocho cámaras de televigilancia con alta resolución y también tres luces LED con sensor, todo esto gracias a la subvención municipal. Además, la Comunidad en Acción se encuentra prontamente a iniciar un nuevo proyecto a través de Revive Ñuñoa, el cual contempla una intervención medioambiental de bajo consumo hídrico y un mural participativo para la vecindad. El jueves 5 de septiembre, junto al equipo municipal, visitamos la residencia de personas mayores Senior Paulina. En la instancia pudimos conocer las historias de los 21 residentes del hogar, quienes nos recibieron de forma muy hospitalaria. Más tarde, también el jueves 5 de septiembre, estuvimos en Casa Segers, celebrando junto a vecinas y vecinos que pasamos agosto. Fue una instancia muy grata y acogedora, en que las risas no faltaron y los dulces tampoco. Las y los asistentes aprovecharon la instancia para agradecer la facilitación de este espacio para su desarrollo y esparcimiento. A la celebración asistió la alcaldesa Emilia Ríos y la concejala Verónica Chávez. El jueves 5 de septiembre nos reunimos con la agrupación Nuestro Día de la Población Rosita Renard. Fue una instancia para conocer a las vecinas y vecinos, escuchar sobre sus actividades y destacar la importancia de construir en comunidad. Dirigentas y dirigentes de clubes deportivos de la comuna se reunieron el jueves 5 de septiembre en la sede de Inacab Ñuñoa para el segundo encuentro de dirigentes deportivos de Ñuñoa 2024, organizado por Ñuñoa Deportes. En la instancia participaron la alcaldesa Emilia Ríos, las concejalas Débora Carballo y Quena Lorenzini, la directora de Ñuñoa Deportes Carolina Vergión y la vicerrectora de Inacab Ñuñoa Mónica Brevis. El viernes 6 de septiembre en Plaza Ñuñoa vivimos la tercera versión del Carnaval de la Niñez, organizado en conjunto con la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa y los jardines infantiles Caballito Azul, Manzanilla y Naranjitas. Fue una instancia lúdica que buscó relevar la labor que realizan todas y todos los trabajadores de la primera infancia. Participaron las concejalas Quena Lorenzini, Maite de Cubier y Débora Carballo. La mañana del viernes 6 de septiembre estuvimos presentes en la ceremonia de ascenso de siete carabineros de la Prefectura Metropolitana Oriente, que fue realizada en el Salón de Honor de la 33ª Comisaría de Ñuñoa. En la instancia, que fue presidida por el Teniente Coronel Fernando Oces, ascendieron a cinco oficiales que desempeñaban labores en la comuna. Tres de ellos ascendieron a Teniente, mientras que el subcomisario de la 18 Comisaría, Esteban Troncoso, ascendió a Mayor y el comisario de la 33 Comisaría, Ariel Campos, a Teniente Coronel. Durante la tarde del viernes 6 de septiembre, la alcaldesa Emilia Ríos, en compañía de la concejala Verónica Chávez, visitaron a las vecinas y vecinos de la Villa Rebeca Mate en su junta de vecinos. Fue una instancia donde pudimos escuchar a la comunidad y también contarle los grandes avances que hemos desarrollado en el municipio, especialmente en el área de salud. También el viernes 6 de septiembre, visitamos el taller de baile entretenido del programa Escuelas Abiertas en el Colegio Eduardo Frei Montalva. En la instancia, la alcaldesa Emilia Ríos bailó con las integrantes del taller, quienes le dieron un regalo de recuerdo. Además, la alcaldesa pudo también saludar al taller de boxeo y al taller de patinaje. En el Mes de la Patria, la alcaldesa Emilia Ríos celebró el Día del Vino participando de la inauguración de la tradicional Feria del Vino. Junto al Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, la Ceremia de Agricultura de la Región Metropolitana y las diputadas Alejandra Plasencia y Lorena Fríez, en la Plaza Ñuñoa Norte. La feria se desarrolló de viernes a domingo y reunió a 25 viñas familiares y campesinas de O'Higgins a la Araucanía. Para conmemorar los 130 años de nuestra comuna, el sábado 7 de septiembre realizamos el lanzamiento del proyecto Murales Paso Bajo Nivel Ñuble, que busca embellecer uno de los principales accesos a la comuna, especialmente en el barrio patrimonial de la Villa Olímpica. En el evento participaron la alcaldesa Emilia Ríos, las concejalas Débora Carvallo y Verónica Chávez y la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales. Celebramos el Día del Vino en Barrio Italia, en una jornada organizada por la Cámara de Comercio de Ñuñoa y la Asociación Gremial de Barrio Italia, con el apoyo de barrios comerciales de Cercotec y el patrocinio de nuestro municipio. Fue un excelente panorama para disfrutar de los vinos de la región de Ñuble y sus atractivos turísticos. En la actividad participó la alcaldesa Emilia Ríos y la concejala Alejandra Valle. Como es tradición, las y los vecinos de Seminario con Panamá se reunieron para celebrar las fiestas patrias en la Fonda Las Cuatro Esquinas. En la ocasión, la alcaldesa Emilia Ríos compartió con la comunidad y visitó a los locatarios del sector. Este 2024, junto a la Fundación Raíz y nuestro programa Revive Ñuñoa, lanzamos el Plan de Educación Ambiental que promueve la gestión responsable de residuos en la Villa Frey. En el marco del plan, el sábado 7 de septiembre, vecinas y vecinos del barrio participaron de un encuentro con actividades medioambientales que se realizó en el Colegio Eduardo Frey Montalva. También estuvo presente la alcaldesa Emilia Ríos y la concejala Débora Carvallo. Durante la jornada del domingo 8 de septiembre, el Polideportivo del Parque Estadio Nacional fue el escenario del segundo encuentro de básquetbol adulto Ñuñoa 2024. En la instancia, se llevaron a cabo competencias en la categoría femenina, destacándose el equipo Javiera Carrera como ganador. Felicitamos a todos los equipos que participaron, especialmente el equipo del Polideportivo de Ñuñoa, que logró un lugar en el podio. La alcaldesa Emilia Ríos, junto al equipo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, participaron en el Consejo Escolar realizado en el Liceo Augusto Dalmar. Esta instancia de diálogo con representantes de la comunidad escolar permitió presentar el proyecto de conservación adjudicado para el establecimiento. Este fondo benefició con más de 554 millones al liceo para mejorar su infraestructura y poder brindar de mayor comodidad y seguridad a sus estudiantes. Entonces, desarrollamos la primera audiencia pública sobre la enmienda al Plan Regulador Comunal. En el marco de este proceso de mejora al Plan Regulador Comunal, la tarde del lunes en la Junta de Vecinos Suárez Mujica se dieron a conocer los temas que serán abordados en este proceso y se acogieron las recomendaciones de la comunidad. Mañana, jueves 12 de septiembre, desarrollaremos otra instancia a las 19 horas en la sala de cine de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, ubicada en Avenida Irarrasabal 4055. En la reunión estuvo presente la alcaldesa Emilia Ríos y las concejalas Verónica Chávez y Mireia del Río.